Le gusto ese pedo Y gracias a la lectura Supo muchisimo de politica Y pues me dice a mi Me da gusto que estas eligiendo bien Porque jóvenes de tu edad Son unos reverendos pendejos Te dejan guiar por cualquier noticia Propaganda Y no leen ni verga Y yo dije no pues si Ya no le dije nada Porque el vato como que es muy serio Muy duro we Pero pues Dice que voy por buen camino we Pero pues a mi me vale verga si me dice Si voy por bien o mal Total yo siempre creo en mi criterio En mis investigaciones we Y pues eso es lo que tu Dices de lo que tu Votaste yo también Formo parte de Estamos mal papi Que detalle Que detalle Que detalle Me te tiro Inservible No ¡Uff! ¡Qué bueno! 5, 4, 3... ¿Te ayudan de tu lado? ¡Sangro! No, pues ya veis que me heridé ese año después. ¡Necesito municiones! Me te pierde mucho, chicos. No lo veo. ¡Excelente! No lo veo. Mataron a Kristoff. ¿Qué coño? No lo veo. ¿Qué me tiene? No quedo. Alguien salga por mí. No lo veo. No lo veo. No lo veo. No. No le disparo. Es que estás recargando wey, pero voy a hacer todo Es obvio que te iban a pegar el cachazo A la mierga, no mames Si la tiene ese wey No mames Apenas iba para allá wey Ya no me voy a reír porque si no me voy a desinflar A la mierga wey Es pinta, lo que no te gusta No me voy a reír No me voy a reír No me voy a reír No, no se murió wey Me la rebotó Tienes a uno wey, tienes que escopetearlo cada rato wey Otra vez, una más A huevo No me voy a reír 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 Igual Chant Chant Chanty tiene un chingo de lag Sí Sí La atrás No ha sido el rode 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 igual ¡Adelante! ¡La seco! ¡Un buen camino! ¡Acámoslo! Entendido. ¡La seco de granada! ¡La seco de granada! ¡La seco de granada! ¡Ah! ¡La seco de granada! ¡Una larva menos! ¡Jejeje! ¡Guapo! ¡Qué coño! ¡Listo para la acción! ¡No! ¡Yo primero! ¡Herramienta! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios, no lo he tirado! ¡Dios, maricón, güey! ¡A la verga, viejo! ¿Quiere con una afuera, eh? Granada con Faded La regó Son tres nada más Están con el líder Madre luna, papi ¿Quién es el teórico? El reo ¡Dios! ¡Vamos! ¡Sí! Todas las agarran en el caché porque ya las conocemos ¡Dale, dale, dale! ¡Jajaja! ¡Súper que como voy yo, güey, eh! ¡Dios, cinco, pa! ¡Qué monos piñatas ese güey! ¡Tiene muy mala conexión este güey! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por ti! ¡No tienen boom! ¡Vamos! ¡Vamos! No me alcanzó. No, este bien lo mataste. Uy, ya se fue. No, todo narajoso ese güey. Ah, ni él tampoco. Te lo gana rápido. El índice, el índice. Vamos a ver qué índice tienen que no lo quieren perder. No, 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 no.